Shalom, shalom mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la Liyá número 2 de esta semana del Parashah Pinjas. Hoy vamos a leer Números capítulo 26, versos 5 al 51 y Jeremías capítulo 1, versos 1 al 19. Comencemos. Reuven, el primogénito de Israel. Los hijos de Reuven eran de Hanok, la familia de los Hanoí, de Payú, la familia de los Paluí, de Hedron, la familia de los Hedroní, y de Carmí, la familia de los Carmí. Estas eran las familias de los Reuvení. De ellos fueron contados 43,730. Los hijos de Payú, Eliaf, y los hijos de Eliaf, Nemuel, Datán y Aviram. Estos son los mismos Datán y Aviram, hombres de reputación en la congregación, que se rebelaron contra Moshe y Aarón en el grupo de Korach, cuando ellos se rebelaron contra Donai. Y la tierra abrió su boca y se los tragó junto con Korach cuando este grupo murió, y el fuego consumió 250 hombres, y ellos se convirtieron en una señal de advertencia. Sin embargo, los hijos de Korach no murieron. Los hijos de Shimeón, por sus familias, eran Nemuel, la familia de los Nemuelí, de Yamin, la familia de los Yaminí, de Yajín, la familia de los Yajiní, de Zerah, la familia de los Arají, y de Shaul, la familia de los Shaulí. Estas fueron las familias de los Shimeóní, 22,200. Los hijos de Gad, por familias, eran de Zephon, la familia de los Tezephoní, de Hagí, la familia de los Hagí, de Shuní, la familia de los Shuní, de Osní, la familia de los Osní, de Eri, la familia de los Eri, de Arot, la familia de los Arodí, y de Areli, la familia de los Areli. Estas eran las familias de los hijos de Gad, conforme a aquellos contados de ellos, 40,500. Los hijos de Yahudá, primero Er y Onán, pero Er y Onán murieron en la tierra de Keenan. Los hijos de Yahudá que tuvieron hijos fueron de Shelá, la familia de los Shalani, de Pérez, la familia de los Partzi, y de Seraj, la familia de los Arijí. Los hijos de Pérez fueron de Hedrón, la familia de los Hedroní, y de Hamul, la familia de los Hamulí. Estas eran las familias de Yahudá, conforme a aquellos contados de ellos, 76,500. Los hijos de Yisajar, por sus familias, eran de Tola, la familia de los Tolaí, de Puva, la familia de los Puní, Yashuf, la familia de los Yashuví, y de Shimrón, la familia de los Shimroní. Estas eran las familias de Yisajar, conforme a aquellos contados de ellos, 64,300. Los hijos de Zebulón, por sus familias, eran de Sered, la familia de los Sardi, de Elón, la familia de los Elóní, y de Yajle, la familia de los Yajlelí. Estas eran las familias de Sabulóní, conforme a aquellos contados de ellos, 60,500. Los hijos de Yosef, por sus familias, eran Manashe y Efrayim. Los hijos de Manashe eran de Mahir, la familia de los Mahirí. Mahir fue el padre de Gilead, de Gilead, la familia de los Gileadí. Estos son los hijos de Gilead, de Yeser, la familia de Israel, de Jelec, la familia de los Helquí, de Azriel, la familia de los Azraelí, de Shechem, la familia de los Shintmi, de Shemida, la familia de los Shimidai, y de Jefer, la familia de los Jeferí. Seleufead, el hijo de Jefer, no tuvo hijos, sino hijas. Los nombres de las hijas de Jeferlead eran Mahlá, Noá, Joklá, Milca y Tisra. Estas eran las familias de Manashe. De ellos fueron contados 52,700. Estos son los hijos de Efrayim, por sus familias. De Shutelaj, la familia de los Shutelají. De Beher, la familia de los Bahri. Y de Taján, la familia de los Tajní. Estos son los hijos de Shutelaj, de Erán, la familia de los Eraní. Estas son las familias de los hijos de Efrayim, conforme a aquellos de ellos que fueron contados 32,500. Estos eran los hijos de Joseph, por sus familias. Los hijos de Benjamín, por sus familias, eran de Bela, la familia de los Balí. De Ashbel, la familia de los Ashbelí. De Ajiram, la familia de los Ajiramí. De Shufam, la familia de los Shufami. Y de Jufam, la familia de los Jufamí. De los hijos de Bela, fueron Art y Naamán. De Art, la familia de los Ardí. Y de Naamán, la familia de los Naamí. Estos eran los hijos de Benjamín, por sus familias. De ellos fueron contados 45,600. Los hijos de Dan, por sus familias, eran de Shuham, la familia de los Shufamí. Estas son las familias de Dan, por sus familias. Todas las familias de los Shufamí, conforme a aquellos. De ellos, que fueron contados, eran 64,400. Los hijos de Asher, por sus familias. De Jimná, la familia de los Jimná. De Yishvi, la familia de los Yishvi. Y de Biriá, la familia de los Berí. De los hijos de Biriá, de Heber, la familia de los Jefrí. Y de Malkiel, la familia de Malkiel. El nombre de la hija de Asher, era Zerah. Estas eran las familias de los hijos de Asher, conforme a aquellos de que fueron contados. 53,400. Los hijos de Naftali, por sus familias. Yatzel, las familias de Yatzelí, de Guni, la familia de los Guni. De Yetzel, la familia de los Yitzri. Y de Shilem, la familia de los Shilemí. Estas son las familias de Naftali, conforme a sus familias. Aquellos de ellos que fueron contados eran 45,400. Muy bien, mis amados. Ahora vamos al libro de Jeremías, capítulo 1, verso 1 al 19. Verso 1 629 antes de la Era Común Estas son las palabras de Jirimejá, nombrado por Adonai, el hijo de Hilchah, uno de los Kohanim que habitaba en Anatot, en el territorio de Benjamín. La palabra de Adonai vino a él durante los días de Yoshiyá, el hijo de Amón, rey de Yahudá, en el año décimo tercero de su reino. También vino durante los días de Yohakim, el hijo de Yoshiyá, rey de Yahudá, continuando hasta el año unedécimo de Sidyá, el hijo de Yoshiyá, rey de Yahudá, hasta que Yerushalayim fue llevada cautiva en el mes quinto. Aquí está la palabra de Adonai que vino a mí. Antes de que te formaran el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, yo te aparté para mí. Yo te he nombrado para ser profeta a las naciones. Yo dije, oh Adonai Elohim, yo ni siquiera sé cómo hablar. Soy solo un niño. Pero Adonai me dijo, no digas, soy solo un niño, porque tú irás a quienquiera que yo te envíe, y hablarás cualquier cosa que yo te ordene. No tengas temor de ellos, porque yo estoy contigo para rescatarte, dice Adonai. Entonces Adonai extendió su mano y tocó mi boca, y Adonai me dijo así, yo he puesto mis palabras en tu boca. He aquí, yo te he nombrado sobre naciones y reinos, para arrancar y para desarmar, para destruir y demoler, para edificar y para plantar. La palabra de Adonai vino a mí preguntando, Yerushalay, ¿qué es lo que ves? Yo respondí, yo veo una rama de un almendro, hebreo, que es shaqued. Entonces Adonai me dijo, tú has visto bien, porque yo estoy vigilando, hebreo, shaqued, para cumplir mi palabra. La palabra de Adonai vino a mí una segunda vez preguntando, ¿qué es lo que ves? Yo respondí, yo veo una olla inclinada desde el norte sobre el fuego, aventado por el viento. Entonces Adonai me dijo, del norte la calamidad hervirá sobre todos los que viven en la tierra, porque yo convocaré a todas las familias de los reinos del norte, dice Adonai, y ellos vendrán y se sentarán cada uno en su trono a la entrada de las puertas de Yerushalayim, frente a sus muros y todo alrededor, y frente a todas las ciudades de Yahudá. Yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su iniquidad en abandonarme, sacrificando para dioses extraños y adorando lo que sus propias manos hicieron. Pero tú, ciñe tus lomos, levántate y habla todas las palabras que yo te ordeno, cuando los confrontes no tengas temor de su rostro, o yo te quebrantaré delante de ellos. Porque hoy, te fijas, yo te echo como una ciudad fortificada, una columna de hierro, un muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Yahudá, contra sus príncipes, contra sus Kohanim y el pueblo de la tierra. Bueno, mis amados, este es el final de la Aliyah número 2 de esta semana del Parashah Pinjas. Te esperamos el día de mañana para la Aliyah número 3 de esta semana. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.